de la ciudad de México. Las 95 personas, ayer habíamos dado el dato que eran 80, pero ya se han sumado algunas más, que son expulsadas, ahora sí se reporta que han sido expulsadas del territorio guatemalteco. Según se da a conocer, luego de haber sido localizadas por agentes de la Policía Nacional Civil, trasladándose de manera irregular en distintos puntos del país, estas 95 personas extranjeras fueron trasladadas al CAMIX, que es este centro de atención para los migrantes, que han estado obteniendo varias personas que buscan directamente empezar el año 2023 con su sueño americano. En esta ocasión fueron detectadas en el territorio guatemalteco. Las nacionalidades son las siguientes, personas de Haití, de China, de India, de Ecuador, de Angola, de República Dominicana, son las personas que han sido detenidas en el territorio guatemalteco. Hoy hacíamos mención ayer precisamente, se imagina usted el tiempo que les ha llevado, pues, a atravesar algunos, varios continentes para poder llegar al territorio guatemalteco, para intentar llegar hacia Estados Unidos, Haití, China, India, Ecuador, Angola y República Dominicana. Dentro de las 95 personas, que se encontraban 13 menores de edad acompañados, a quienes se les brindó apoyo psicosocial, atención médica y asistencia humanitaria. De hecho, el director general, Stuart Rodríguez, verificó, pues, precisamente la implementación de los protocolos y atención de las personas que serán trasladadas por el Instituto Guatemalteco de Migración, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil hacia el puesto de control fronterizo de agua caliente. Aquí tenemos ya las imágenes cuando estas personas están siendo trasladadas directamente hasta dicho centro fronterizo. Esa mujer que veíamos que tenía en brazos un bebé, un pequeño niño, también, pues, estaba en búsqueda del sueño americano. Aquí tenemos las imágenes que realmente son devastadoras. Una madre y un niño, pues, que buscaban una vida mejor. Aquí tenemos, pues, todo el proceso que ahora tienen que enfrentar ante Migración guatemalteca. ¡Gracias!